¡Ay, lo hiciste especial y lo sacaste y lo pegaste! Oye, tremendo Guadén. Este me encanta, ¿sabes que están teniendo un buen equipo? Los quiero felicitar. Mira lo que me hicieron. Sin editar, Pamela Díaz. Pamela Fiera Díaz. Sácame con el Rafa. Vos no. No, no le digas vos no, Pamela, porque esto agarra... Allá, allá Pamela. Miami. Miami, Miami. Rafa, ¿hay un póker conmigo en Miami? Encantado. ¿En serio tenís tiempo? No dormí. No, sí duermo, duermo poco, pero... ¿A qué hora te levantáis? Dime al tiro. No, no me levanto tan temprano, me levanto a las ocho, ocho y cuarto, a más tardar. ¿Después voy a dejar al cabezón? Voy a dejar a Benjamín al jardín infantil. De ahí iba al gimnasio, después que me atropellaron, empecé al kinesiólogo. ¿Estás yendo en bicicleta? Voy a seguir. Nota mío. Pero... ¿Sabés qué? Se me ha apretado el chequetere cuando paso por el mismo lugar. Pero me parece... Claro, pero es parte de vos, tiene que ser así. ¿Pero qué te pasa? ¿Entré y dices como bueno, en este momento podría haber muerto? ¿En ese momento sigo así? Sí, yo pensé que... O sea, yo cuando veo que el gallo no va a frenar, dije cagué. Ah, pero tú lo viste así como me va a matar. Sí, yo dije que todo se va a pasar este escopare. ¿Por qué no? Y ya cuando lo veí encima dije cagué y me vi... ¿Pero y por qué no te pudiste ir a arrancar por todo? No, pues si ya hay un minuto que entonces traté... Nada, un tema de velocidad y todo esto son fracciones de segundo. Y después desperté... Entré una ambulancia entrando a un hospital. Qué inconsciente. ¿No te pasó nada en la cabeza así en un momento? Eh... ¿A qué nivel? Así como decir como viste que le dije... Puta, estoy acá, ¿qué hago acá? ¿Qué me pasó? Echo de menos, me va a morir, no me va a morir. Le pregunté al camillero o al enfermero, no sé lo que era, fue muy buena onda. Me vio abrir los ojos y me iba metiendo así para adentro. Y yo le digo... Él me dice... Te atropellaron en bicicleta, pero estás entero. Y yo... ¿Estoy entero? Le pregunto... Pero... porque yo siento las piernas, pero... Me da bien preguntar. ¿Las tengo? ¡Sí! Y me tocó así. ¡Sí! Estás entero, hermano, estás entero. Era latino, muy buena onda. Estás entero, pum, pum, pum... Me dejó ahí donde correspondía la urgencia y se fue. Ahí como que me tranquilicé. ¿Llamaste a quién llamaste? No, pues ahí yo no llamé a nadie porque ya me habían quitado todo. ¿Y tu celular a quién llamó? ¿Cómo llegó alguien a verte? Mi celular... Dicen... Dicen... Que yo le saqué la clave ahí... Inconsciente, no me acuerdo. Se lo pasé a una señora. Ah, ¿tú no cachaste en nada de eso? Nada, nada, nada. No me acuerdo. Y dice la Marcela... Y yo no tengo... ¿Por qué no creerle? Hay cosas que no le creo. Que yo le digo... Que ella dice que yo le dije... ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque me atropellaron. ¿Dónde estáis? Claro. Y me empezó... ¿Pero qué pasó? No, me estáis weando... No, te doy... Y yo ahí... Dicen que... Que ahí creo que... Y le pasé el teléfono a la señora así... Ah... Pero tuviste como un... Igual... Pero eso dicen. Yo no me acuerdo de eso. Yo no me acuerdo de haber hablado con nadie. Con nadie, con nadie, con nadie, con nadie, con nadie. ¿Cuándo es un momento que volviste a tu persona? Así como... ¿Qué pasó? Cuando... Entro al box de la urgencia... Ya me habían hecho los primeros exámenes. Que ahí estaba muy atontado todavía. Muy noqueado. Y ahí miro para el lado y había un señor... Pésimo, 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 pésimo. A través de la cortina se notaba que lo estaban curando. Porque yo llegué a un hospital de traumas. De puros accidentes carreteros. ¡Ay! Y... O sea, tú eras más bacán. Porque los otros estaban para la caga. No, yo... Yo me miré... Bueno, tenía cuello, no me podía mirar. Así que estaba así. Y como ya me habían dicho que estaba entero... Y me habían... Dado la tranquilidad de que estaba entero... Yo me sentía feliz. Feliz, feliz, feliz. Y después... Caché que... Que tenía que mantenerme con buena onda y... Y tirando para arriba. Cuando entra la Marcela con la Florencia. Porque la Marcela entra pálida. Y la Florencia entra con baby doll, la pobrecita. Me tira. Con cabeza a dormir. Porque... Era... En la mañana. Los cabros los domingos se levantan tarde. Tú cachai. Entonces... Después me cuentan que ella... Escuchó... La Marcela dijo... ¿Dónde están las llaves? Que me voy saliendo. Tu papá lo atropellaron. Y ella... Escuchó esto y salió a pie pelado. A pie pelado. No sabía dónde. Estuvo en el lugar del choque. No me encontraron. Mi mamá me llevó a la ambulancia. De hecho dicen que la Florencia subió la bicicleta. Hecha mierda. No sabía que subió la bicicleta. La subió en el auto la pobrecita. Así como guardando. ¿Qué pensás que la madre tenía seguro? Se partió en cinco partes. Y la pobre la guardó. En la momento de la Marcela. Mientras la Marcela hablaba con la policía. La policía le dijo que nos habían llevado a la Cleveland. Que era una clínica que está por ahí cerca. Muy reconocida. Que era lo lógico que era cerca. Y en el camino... El doctor decidió... Por teléfono. Por radio. No tengo idea. Le dijo a la ambulancia. No. No va a la Cleveland. Se viene aquí a Traumas. En Fort Lovell. Y tú no cayendo nada. No digo nada. Todo esto me lo cuentan ellas después. Entonces la Florencia llegó hasta Fort Lovell. A pie pelado. Y con cabeza de dormir. Así de Lola. ¿La Florencia tiene tu hija? La Florencia tiene 18. Para 19. Entonces yo me doy cuenta de esto. Cuando entra. Me da un beso. Me da un beso. Estaba muy buena a llorar. Estaba nerviosa. Y después viene el doctor. Y les explica a ella que yo estoy entero. Que están haciendo exámenes. Que se yo. Y el doctor la mira y le dice. Usted está descalza. Está con camisas. Sí. Quiere que le consiga zapatos. O alguna pantufla. Una camisa de dormir. Ya. Y la pobre se puso eso. Que eran las que le dan a los enfermos. Bueno. Es que igual. Y unas amigas después le llevaron ropa al hospital. ¿Y la Marcela? La Marcela estaba muy, muy choqueada. Eh. Eh. Y eso. Y eso. Eso a mí me. Eso a mí me angustia. A mí me angustió verlos a ellos cagados. A ellos me angustiados. De hecho. Venía el peta más atrás. Venía. Petacha. Y a Carlos con la Fernanda. Eh. Me dijo. La Marcela que. Iván Zamorano. Eh. Venía también. Eh. Y. Y. Y me dijo. Pero no dejan entrar a nadie. Entonces me voy a salir para que pueda entrar Petacha. Porque tampoco dejan entrar los dos. Entonces. ¿Quién trae él? Ya. Entonces cuando entra el peta. No sé si fue él. O le doy Vicente. Le pegué el teléfono. No sé a quién a ellos. Yo estoy muy bien. Dame con la Martina. Porque no había. 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 La cabeza a una chica. La otra hija. Hola Martina. ¿Cómo estás? Papá. Te atropellé. ¿Cómo estás? Estoy perfecto. No me morí. Estoy entero. Estoy mareado. Me duele todo. Pero estoy bien. ¿Ya? Después llamé a Vicente. ¿Al otro mamá? Al otro. Bueno. No tengo ni más diez hijos. Vicente. Papá. Papá. Se estaba bien cagado. Bien cagado. El hombre. El hombre. ¿Cómo estás papá? Papá. Mira. Tú tenías un paseo a Naples con la familia de tu polola. Ándate tranquilo. Es que los papás de ella no querían salir hasta saber en qué condición. Vayan. Yo ya estoy. Viste. Volví. Vos tenés. Anda, pásalo bien. Porque yo cuando llegue a la casa. Cuando salga al hospital vos vais a hacerme ayudante. ¿Ok? Ok. Papá. Y después se vueltó el de cuello. Llega al baño. Puta. ¿Sabés lo que es el cabro de 15, 16 años que te llega al baño? Puta. Es duro para él. Llegar al viejo al water. Sí. ¿Pero vos no podías ni caminar o qué? No podía. Estaba mareado. Me llevaban así. Y me mareaban además. Estuve dos semanas mareado. Porque se me salieron los otolitos. ¿Qué son los otolitos? Los otolitos son algunos de los tantos responsables del equilibrio del cuerpo humano. Y se salen del oído. O del oído medio. O del canal. No tengo que ver. Por el golpe en la cabeza. Por el golpe. Yo como tuve dos golpes. Contra el auto y después contra el cemento. ¿Y ahí con casco? Sí. O si no estaría mal. No estaríamos a casa. No estaríamos haciendo el cine. No. O estaríamos haciendo el otro lado. Y yo respondiendo menos. No. Yo creo que estaría chavate fuerte. O tan tan. Sí. Por cierto. En caso de que. Claro. Ay. Vamos al tío conductor. ¿Dónde está? ¿Está en el cielo o no está en el cielo? Me salieron los otolitos de los dos lados. Entonces. Estaba mareadísimo. Yo. Así. Me daba vuelta la pieza. Las dos primeras semanas fue tremendo. Pero parte de nuevo. Hagamos un salud por eso. Hagamos un salud por eso. Porque la vida es muy bacán. La vida es tan rica así. Uno de verdad tiene que disfrutarla. Hay que ser agradecido. De agradecido. Eh. Disfrutar el presente. Hoy es hoy. Para que vean. Vamos a partir de nuestros cine editar. Porque estamos hablando con el tío conductor. Que hoy día está renovado. Renovado. ¿Qué están comiendo? Los chancho de mierda. Cale hueón. Empanada. Empanada. Vamos entonces. Sin editar con Rafael Aranea. Nombre completo. Rafael Luis Domingo Aranea de Maturana. ¿Quién te lo puso? ¿Cómo? A mí no me lo he puesto. No, 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 no. Eh. ¿Y sabes qué? No creo que me lo ponga nadie. Tampoco. Eh. Nombre. Rafael Luis. ¿Por qué? Mi madre y mi padre. Mi padre accedió que yo fuese el tercer Rafael Luis de los Maturana. Mi abuelo, Rafael Luis Maturana. Eh. Mi tío, el tatén, Rafael Luis Maturana. Y yo ya no mantenía el Maturana, pero fui Rafael Luis Aranea Maturana. ¿Edad? 53 años. 53. ¿Tienes algún apodo? Apodo. Apodo Rafa. Rafa. ¿A qué hora naciste? En la universidad me decían Caredeo. ¿Cómo? ¿Pare qué? Caredeo. Eh. El Coco del Río me puso un sobrenombre, Maturana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo los dedos muy largos. Ah. ¿Quieres llame mi? Dale entonces para hacer los caballos, dale. Ahí, ahí, ahí. ¿En serio? Caredeo. En realidad tengo los dedos muy largos y la mano muy grande. Muestra la mano. Muestra tu mano allá. ¿Solamente la mano tienes grande? Y lo que aguante la mano. Y que ahí elijan. Y que agradezcan. Y lo que aguante la mano. Lo que resista la mano. ¿Tienes fobia algo? ¿Fobia? Sí. Sí. Miedo a los ratones. Los ratones me dan un poquito de cosas, ¿no? Miedo. Más... La... ¿Y ahora que vi en Miami los...? Hay ratones. ¿Cocodrilos? ¿Cocodrilos? No. Bueno, se me agarra un huevo en cagué, ¿no? Pero... Así como miedo que si los veo me da cosas, ¿no? Hay insectos tampoco ni araña, nada. No, no, no. No, no, no. ¿Tienes solo un Instagram o tienes dos? Uno. Yo hoy día abrí mi Instagram Channel. Eh... Porque ustedes me enseñaron. Rafa Channel. ¿Cómo se llama eso, entonces? Canal de difusión. Canal de difusión personal. Es verdad. Recién lo acaba de hacer People, así que a usted le va a escribir y le va a hablar el Rafa personalmente para que ustedes tengan su... Lo acabo de hacer y es lo único que tengo. Ok. ¿Cómo te iba en el colegio? Me iba muy mal hasta... Primero o medio. Muy mal, muy mal. Y mi Santa Madre, que hasta el día de hoy da la pelea en esta vida, me agarra un día y yo la vi tan preocupada que me dice, estoy preocupada por usted, mi amor, no sé qué va a hacer, porque sus hermanos son todos profesionales, y usted está en un buen colegio, siempre ha habido tan mal, y ya es primero medio, y usted está en un sistema donde para entrar a la universidad le tiene que ir bien, entonces... ¿Qué pasa? Algo tenemos que hacer, mi amor, ¿qué pasa? Yo la vi tan angustiada que asumí un compromiso con ella y pasé de promedio 5 a 3 a promedio 6 a 8. ¿Viste la prueba? ¿La PSU? Sí. ¿Cómo te fue? No me fue tan bien ni tan mal, pero no me dio para estudiar en una universidad pública en ese momento, entré a una universidad privada, y me fue muy bien estudiando. ¿A qué hora empezaste en la tele? No sé qué hora, pero salí de la universidad... Yo me acuerdo de ti en el Revolviéndola, en la red. Había partido antes, había partido antes en los noticieros de la red, en los noticieros públicos. ¿Pero qué hacías ahí, noticieros? ¿Tú? ¿Buenas noches? No, yo andaba en la calle reporteando, reporteé importantes hechos del momento. El bobinazo, por ejemplo. ¿Y tú ibas como un periodista así como...? Sí. ¿A la calle? A la exclusiva... ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Así partiste? Sí. Me tocaba ir a tribunales, me tocaba ir a todo. O sea, nada que ver con una entretención. Nada que ver. ¿Y cuándo pasó la entretención? ¿Cómo llegaste a la red en ese momento que te...? ¿Llegué a la red? Te quiero decir una cosa. ¿Ah? No debía decirlo. Dale, dale. ¿Le lo voy a decir? Dígalo, dígalo. Es que Danilo... ¿Danilo? No, pero quieta. Sí, sí. Dilo nomás. ¡Vero! Sí, dilo. ¿Qué? Danilo, ven pa' acá, ven pa' acá. Ándalo, Danilo. Háblame. Reconócelo. Háblame aquí. ¿Qué dijiste del Rafa? Que lo encontraba muy guapo cuando era chico. Muchas gracias, Danilo. ¿Y ahora cuando viaja? Todavía es chico. ¡Ay, no! Esa es que se le ha hecho mierda. Pero pregúntale quién le dijo a la mamá. No, pues quién le dijo a su mamá. Ya cuéntale, ven pa' acá. Ya cuéntale, cuéntale. Yo cuando chico, te vi en una revista como TV Grama, puede ser. Ya. Y te encontré muy guapo. Ajá. Y se lo dije a mi mamá. Y mi mamá me retó que no me podían gustar los hombres. Pero ahora y día está bien. O sea, ¿con culpa mía te resuelvo? Sí. ¿Con culpa tuya? Dile a mi mamá que no me reten mucho más. Mamá. ¿Qué pasa? ¿Qué culpa tengo yo de ser tan guapo? Ajá. Pero tu mamá ya cachó que te gusta. Ahora sí queda lo mismo, amigo. Así queda lo mismo. Pero él me dijo siempre eso. Está bien. Muchas gracias, compadre. Pero yo creo que era ahí. Bueno, mucha gente está enamorada de ti en su tiempo. ¿Y qué pensaba? Él pensaba que yo era gay. No, no, no. Este es gay. Tú no, po. No, no. No, tú eres ahí más caliente que... No. No se me ha pasado. No se me ha pasado todavía. ¿El revolviento te gustó tu pinta? Eres muy mino. Moreno, tostado para la cagada. Tostado, pelo largo. Pero largo. Sí, la Marcela hasta el día de hoy me dice que extraña mi pelo largo. Es que te veías muy mino de pelo largo. Pero es un cacho el pelo largo. ¿Por qué? Porque hay que estar preocupado del pelo. Porque yo soy muy menos preocupado del pelo, de esas cosas. ¿No eres de echarte crema en la noche, nada? No, nada. Pero Rafa... Nada, por eso estoy todo arrugado. No, estás arrugado. ¿Botox nada? Botox sí me he puesto. Ah, pero poco. Yo creo que una vez para el festival de viña me pusieron demasiado exagerado y parecía... Así como un carasustado. Hoy tu experiencia de viña, ¿lo volverías a hacer si te llamaran de viña de nuevo? Sí, pero no sé. O sea, sí. ¿Cuál es el escenario más importante que para ti ha sido? Es como... Concha la lora, nunca pensé esto. ¿Festival de viña? A mí pasó que cuando estuviste en México, cuando hiciste la academia. También. ¿Cuántas personas había ese día de la academia que yo veo a estas weas así como una masa? Habían... No, había... No sé. En México habían, no sé, 200 mil personas. En el estadio en Chiapas, en la final. Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez. Después hicimos la semifinal de ese proyecto en Guatemala, donde había en la calle. En Guatemala había, no sé, 100 mil personas. No, hay lugares intimidantes. Intimidantes. Qué bien. Sí. Pero también es muy bonito poder decir que estuve ocho años animando Viña. Nadie lo ha hecho. Era el único. No, pues bueno, estuvo mucho más. 29 años. Ah, 29. Sí, pero... La franquicia era él. Era parte del proyecto. Obvio. Y... Es Viña. Es Viña. Es Viña. Es un lugar importante. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que con la cantidad de festivales que han ido saliendo, quizás cada vez se ha perdido un poco eso. Porque todos tienden a imitar un poquito lo que es Viña, las tradiciones. Viña a nivel mundial es importante. Yo creo que fue muy importante. Yo creo que se hizo un trabajo, por lo menos en lo que respecta en televisión en los años que estuvimos nosotros, a que así fuera con Turner y compañía. Y creo que hoy se podría hacer mucho más porque para que tuviese una presencia... Así como a nivel mundial global. Como la tuvo en ese momento en canales importantes. O sea, nosotros, no sé, al día siguiente el Oscar estábamos saliendo con Viña. TNT. La Alfombra Roja era... TNT. O sea... Hubo cosas muy, muy potentes en ese sentido. Para que no sea solamente un... ¿Te gustó cómo animaste? ¿El primer año? Hubo años que sí. Hubo años que no. Es que el primer año tuve muchos enreos porque todo... Américo se enojó porque... Bueno, pues eso ya pasó. Me da lo mismo. Yo me topo con Américo y me cago en la risa. Sí. Encontró que lo había cortado. El Dino Gordillo estaba enojado porque no le había dado no sé qué cosa. Y también lo arreglé con él. Pero en el momento era el primer año y en las dos primeras noches yo tenía un cagazo cada noche. O sea... Y ahí puesta en cuenta que eso es Viña también. Sí. Es parte de... De la manifestación... Es importante... Suprema de los egos. Sí. De todos. De todos. Y cada quien va a exponer su ego ahí y finalmente el responsable pasa a ser... El rostro. El rostro porque el huevón que te dice que sácalo no está dando la cara. Pero espérate. A mí me pasa. Yo creo que no podría animar Viña. ¿Por qué? Porque me pasa que como digo... Me imagino que siempre hay momentos y obviamente temas también con las empresas, con los auspicios que tienen que ser como pauteados. El momento, sí. Porque estamos hablando de un festival internacional. Pero están pifiando y yo disfrutaría que pifieran. ¿Qué diríais? Que sigan pifiando. Estoy loca. Estaría... ¿Cachai? Pero tienen un compromiso detrás también que una televisión es otra gente. Y tienes además... Yo te entiendo perfecto. ¿Cachai? Yo encuentro que la pifia, la manifestación, incluso la rabia, el enojo, también es emoción. Y creo que Viña es emoción. Y eso, no hay que tenerle ningún miedo a eso. Es parte de... El problema está en cuando esa emoción empieza a chocar con una programación que tiene que existir. Con minutos, con tiempo. Con minutos, con tiempo. Porque las transmisiones internacionales existían. Existían. Entonces... Estaban en Colombia, en Brasil, en Perú, en todo el mundo. Si es que el artista no se baja a esa hora... De que caiga al otro lado. Al otro lado. Y había países en que no podían transmitir tu presentación. Porque el tipo después iba a tocar un concierto. Entonces ponían cualquier cosa, algo del día anterior. Pero a la hora que ya habíamos acordado que tú te ibas... No va. No podías seguir tú. Tenía que venir el siguiente. ¿Pero los artistas saben? Saben. Todos saben. Después se hacen los lesos. Ya. ¿Todos los artistas saben y tienen un horario, un timing como corresponde? Todos saben. Se hacen los lesos. Después... ¿Aló? La Yankee. La Yankee. ¡Ah! La Yankee. Todos saben y todos. Y todos entienden. ¿Qué es lo más raro que te pasó en el festival que hicimos? Puta, escucha. No puedo creer. ¿Qué pasó? Enchecarle una... Una antorcha a los pajaritos en el aire cuando ya estaba... No. Es que yo fui. Te lo juro que yo estuve ahí. Freak. 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 Te lo juro. Pajarito en el aire, cantó. Reggaeton, pajarito en el aire. Cantó, weón. Blues, pajarito en el aire. Cuatro veces y yo estaba ahí. Era las 3.40 de la mañana. Habíamos cortado la transmisión y seguían cantando pajarito en el aire. Sí, y seguían cantando pajarito en el aire. Y digo, ¿pero por qué tuvieron que hacer... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dice eso? Si no cantó nada más que pajarito en el aire tres veces. Porque la producción los llevó a eso. Ellos no tienen la culpa de haber tenido ese y otro éxito. La gente que fue esa noche, porque había gente que los esperó hasta esa hora. Pagó por eso. Porque finalmente la Quinta Vergara la gente va y paga una entrada que es cara por ir a ver eso y es la que premia a sus artistas. Y es distinto a ti, que lo puedes ver por la tele, que dice, pero no tiene más repertorio. Bueno, la gente fue por eso y pedían la... Ya se habían ido hasta los camarógrafos. Los camarógrafos se fueron. Yo estaba abajo, me estaba quitando el maquillaje y la Cata Yudin y Pablo Morales. Compadre. Súbete. Hay gente que todavía... Es que yo lo vi. Yo estaba ahí. Yo estaba ahí. Y ya estaba así. Y partí con camisa. Y les dimos un premio y conversamos con ellos. Y había... Bueno, un poco... Habíamos 40. Eso piña. O sea... Todo el palco nada más. Y también nos pasó con Jorge González que él pensó que no le iban a dar ningún premio más porque no escuchó y se fue al... Al camarín y en la prensa empezaron a especular que lo habían... Bajado. Betado. Bajado, qué sé yo. Y yo cuando ya me iba para la casa me dice... Alex Hernández me dice... Oye, ¿por qué no vamos a donde Jorge González y le entregamos la gaviota? Porque se fue. ¡Vamos! Y estaba Jorge González... Me estás bebiendo. Y entramos al camarín y está esa foto histórica y le digo... Jorge, ¿no escuchaste? Es que yo estaba muerto de frío, chiquillo, me dijo. Estaba muerto de frío. Yo lo único que quería ponerme una chaleca. Esa fue su respuesta. Hace mucho frío, ¿verdad? Hace mucho frío. Sí. Entonces, cuando dijeron... Ya... Entonces yo dije, rico, canté lo que tenía que cantar. Buena onda. ¡Pum! Y me vine para acá porque estaba muerto de frío. Chiquillo, buena... Así, pero en ese tono. En ese tono. Yo lo único que quería una chaleca. La palabra chaleca. La repitió 20 veces. Lo único que quería una chaleca. Y se fue bajo. Y después se la entregamos y estaba feliz. No solamente con un suéter, sino que además tenía... Tenía un abrigo encima y estaba abrigadísimo. Porque estaba pasando frío. ¿Animaría entonces de nuevo a Viña aunque sea frío? Sí. Sí. Contigo, sí. Ay, me encantaría animarlo, pero el rojo me estaría como... Contigo. Pamela, ubícate. Estaría todo el rato así. Contigo, contigo. Animamos junto a Viña. Listo, estamos. Vamos. ¿Locura más grande que has hecho por amor? Por amor. Querer casarme. No, 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 no. ¿Cómo me decís eso? Pero si yo, por amor, yo pensé que estaba enamorado y me iba a casar de joven. Ah, pero no con la Marce. No, con la Marce. Peor. Y si tú sabías, hasta me devolvieron el anillo. Y fue una locura porque en realidad no pegábamos ni juntábamos. Esa anillo no se lo hará, está la Marce después. ¿Ah? Esa anillo dónde está. Lo fundí. Lo fundí. ¿Y la Marce le arrastró un buen anillo después? Le he regalado hasta dientes. No. ¿Por qué la Marce dijo que en un momento tú te hacías el huevón con ella? Cuando eras en pareja. Porque yo estaba golpeado porque a mí me dejaron con los crepos hechos para casarme. Yo estaba golpeado y dije, no confío en el amor, no confío en la mujer. Y estaba viviendo la vida loca y lo pasaba Reggio. Y la Marcela, yo creo que hueonamente fui, me porté mal. Me porté mal y ya. Bueno, por eso. La Marce siempre dice, este otro, hueona, estábamos en pareja y se hacían lindo, no me pescaba. Bueno, se hacían lindo. Revolviéndola. Sí. ¿Era tu momento de Mino, Mino? Sí. Es verdad. Ahora soy de Mono, Mono. No. ¿Qué haces tú? 53. Perfecto. ¿Tienes algún toque? ¿Me rasco aquí? ¿Verdad? Siempre así así. Sí, pues tengo un... Sí. ¿Tienes un pelón? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué te falta? ¿Qué me falta? Me falta tiempo a mí. ¿En serio? Tiempo para ponerle horas al día, para hacer más cosas y pasarlo mejor todavía. Ah, ya, pero puedes dormir también. Yo también puedo dormir, porque lo paso... Anoche me acosté temprano, lo pasé regio. Pero yo lo paso bien en general. Yo soy un gozador de la vida. ¿Te gusta la vida? Decir cómo lo pasáis bien siempre. Sí, lo paso bien. ¿Tú no notas que lo paso bien? ¿Tu día ideal? ¿Tú no notas que lo paso bien? No, encuentro que demasiado. Igual creo que estoy trabajando mucho ahora. Pero lo paso bien en lo que hago. Ah, ¿te gusta? Sí. Ah, eso es lo mejor. Sí, pues si no lo pasara bien sería un problema. Somos afortunados. Absolutamente afortunados. ¿Ah? ¿Qué te pone feliz? ¿Qué me pone feliz? Ver a mi mujer riéndose con mis hijos. Oh, qué buena imagen de película. Es de película. O sea, verlos a ellos en complicidad me hace sentir potente. Me hace... El mayo. El mayo. Yo me agrando y digo, esta hueá de lejos así. Ay, si es bacán. Eso para mí es lo más lindo del mundo. ¿Qué te calienta? ¿En qué sentido? De lo que tú quieras. Calientes de rabia. Calientes de rabia. ¿Cómo? Me molesta... De rabia. De molestia. Me calienta la cabeza. El desorden. Los frescos. Los partidos políticos que son todos por adentro. Que ya sabemos cuáles son. Eh... Me molesta... La injusticia en general. Me molesta, claro. El choreo. Me molesta que ocupen a los... Que utilicen a los pobres. Eh... Y que les llenen la cabeza de pajaridos en el aire. Eh... Eso me molesta. Eso me calienta. Eso en el tema de molestarme. ¿Y el otro? Amor. En el tema del amor o del sex appeal. Eh... El humor. El humor. Divertirme con una mujer. Eh... Bailar. El baile. Esas cosas... Y tú bailas bien. Excelente. Excelente. ¿Pero bailáis salsa, merengue y todo? Excelente. 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 No, tampoco bailáis tan bien. Eso es mentira. Bailar. No le pongáis color tampoco. No, yo no soy Fred Asté. Pero bailo. Me gusta bailar. Me estrellas. Me meneo. Yo no bailo. Me meneo. ¿Tú crees que hace bien el amor? ¿Ah? ¿Hace bien el amor? Me meneo. Mi libro de reclamo está en blanco. Ah, ok. Muy bien. Yo tengo un libro de reclamo. ¿Tú tienes alguna queja? Listo. ¿Corres rápido? ¿Ah? ¿Corres rápido? Corría rápido. ¿Cuánto rápido? No sé cuánto rápido. ¿Hiciste alguna vez en el gimnasio cuánto? ¿Cuánto K? ¿En 30 minutos? ¿En una hora? ¿En tu mejor momento? No sé qué tiempo hice. ¿10K? ¿2K? ¿8K? Yo hice 21K muy rápido. Ah, ¿dónde la vio? Sí. ¿21 kilómetros? Sí, me preparé una vez por una maratona y no la hice porque me lesioné. ¿21 kilómetros? Sí. ¿Qué hay que un buen con la pantorrilla buena? Corría en 20 y todo que hay cagado. Sí. Yo corrí a 10K todos los días. Ah, entonces corres rápido. Muy bien. Pero no rápido, sino correr rápido son 100 metros, 400 metros. ¿Caminas rápido? Sí. Yo me siento porque yo voy caminando y me quedan detrás la gente. Entonces yo digo camino rápido. Camino rápido. Ok. Ya dijimos que volví a la Nameda Piña. Sí, perfectamente. ¿Qué es lo más raro que has comido? Chapulines. ¿Qué es? En México, pues. Usted que vivió en México. ¿Sí? Pero son como un saltamonte, ¿no? Saltamonte. Asqueroso. Horrible. Salado y no. No, es asqueroso. Rico y frito y con un mezcal. No. Pero así. Lo voy a calar. Es que bueno, me gusta, es asqueroso. Es como salado, frito. O sea, mira, yo... Yo ahora estuve de viaje, largo viaje. En España pedí las hueás que nadie pedí. Cola de buey hecha de la hueá. Cháiga, ¿verdad? No. Las hueás que pedí. El final es exquisita. No. Es exquisito. Me gusta probar cosas raras. Ay, qué asco. ¿Garabato favorito? Bueno, el hueón me encanta. Oye, hueón. Y el conch y su madre, pero simpático. Sí, no, conch y su madre de ofensivo. No es agresivo. ¿Bebes alcohol? Sí, claro. ¿Qué bebes? ¿Vino? Me gusta el vino. Tinto o blanco. Me gusta la cerveza, tinto. Ya. No me gusta tanto el blanco, me gusta el tinto. La cerveza. La cerveza. Durante el día, el vino en la noche. Con comida rica. Con comida rica. Buena conversación. Sí. Y un whiskycito con un habano después de comer. Qué bebes. Peor caña. No soy de caña, señores. ¿No? ¿Te controla ahí? No. La Marcela dice que tengo muy buena cabeza. La Marcela dice... Yo me pongo unas cañas. Dice que me he visto una sola vez medio bandeado. Es que no fumáis cigarros. Como puro. Qué más fuerte. Sí, pero no se mete el agua. No, no se mete el agua. Ya, pues viste. La Marcela dice que me he visto una vez bandeado nomás, pero divertido. ¿Qué te da vergüenza? ¿A mí qué me da vergüenza? Me da vergüenza ver en las patas. ¿Decir algo que no dé? Decir algo que no dé o no sé. Una vez le dije a una señora... ¿Para cuándo era la guagua y la señora no estaba embarazada? Ah, pero no ha pasado. Esa cosa me muero vergüenza. Sí, pero me disculpe que aún hacemos como... Ay, sorry. ¿Verdad? Nunca más se dice eso. Nunca más opino de eso. ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? Lo primero. Lo primero que haces cuando te levantas. Hago pipí. ¿Por qué para irte a pipí estáis como directo con el pipí? A punto de salirse, claro. Aguantando. Aguantando. Pero si es verdad. Pero todos los hombres... Mira, una vez una... Por a tu hijo. Tú lo mudas y los niños están... Se pipían. Es por eso. Y a los hombres les pasa... No, es porque estén calientes. Es por eso, para que sepan. No, no, no. Es porque están aguantando y... Bueno, así funciona. Yo estoy que me hago pipí, estoy así. Anda al baño. ¿Puede ir al baño? Anda. ¿Aplicación que más usas? Bueno, venga. Una para controlar el pipí. Me cuesta controlar el pipí y así todo el rato. Ah, está al baño. No, pero dame la aplicación que más usas. Voy a aguantarme. Instagram o WhatsApp. Pasa más que Instagram. Sí. ¿Qué te pone nervioso? ¿Ah? ¿Qué te pone nervioso? Que lo va a hacer mal mis niños. Es que es más extraño... ¿Qué? Es que es más extraño que extraña... Ah, no, que... Estoy que me hago, no puedo. Ah, no, ponla, no. O sea, yo también voy al baño, oye. Yo también voy al baño. ¿Vamos al baño? Pero podría hacer pipí, de verdad, en serio. Entonces, ¿qué me hago? La entrevista hueona que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque la entrevista... Pero al Rafa le estamos haciendo una entrevista y la animadora está haciendo pipí. Esto no pasa nunca. Pero yo también voy a hacer pipí. ¡Ah, ya vamos juntos! Y la cerveza... Vamos juntos, vamos juntos. Y la cerveza dan ganas de pipí. Yo necesitaba que me hacía pipí, entonces se lo podía estar así. Vamos. Hicimos pipí. Ya. Pipí room. Pipí room con Pamela, con la fiera. Haciendo pipí con la fiera. Pipí room con la fiera. Pipí room con la fiera. Pasa, Rafa. Que Rafa ya sea mañana. Lo perdimos. Lo perdimos. Me saco esta cuestión del... ¿Escucháis? Sí. Voy, seguimos entonces, cría people. ¡Vamos! Objeto más extraño que guardas en tu habitación. Objeto más extraño que guardo en mi habitación. Un pollo de esos que suenan... ¡Uuuh! 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 Me trae esa hueá larga. Sí. Que suenan horrible. ¿Quién te la regaló? Eh... Lo compramos con Benji para molestar a su mamá, a la Marcela. Y yo lo escondo, lo escondo porque si no empieza a despertar a todo el mundo. Benji es tu hijo chico. ¿Qué edad tienes? Cinco años. ¿De quién es más partner? ¿El tuyo o de la Marcela? No, de los dos. Él es mamá, 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 pero para otras cosas. Papá, papá, papá. ¿Y habla inglés? Habla inglés. Me está igleseando. Me está igleseando. Habla inglés. Él dice que no tanto, pero ahora nosotros lo escuchamos con sus amiguitos y habla inglés. ¿Duermes con los ojos cerrados o abiertos? ¿Yo? Con los ojos cerrados. Muy bien. ¿Tú? Depende. ¿Cómo? Porque a veces cree que me he quedado dormido así. ¿En serio? Sí. Me siento con los ojos abiertos. Mira. ¿Duermes con la puerta cerrada o abierta? Cerrada. Cerrada. ¿Pero por privacidad? Por privacidad. ¿Tienes miedo a los terremotos? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo no debe tener miedo a los terremotos? No. No. No se va a caer. No. Hay edificios bacanes. Todo va a pasar. Lo asusto. Porque uno no sabe cómo termina esta cosa, pues. ¿Y qué pasó con un terremoto ahora? ¿Quién tenía acá de familiar? Aparte de tu mamá. ¿Quién más está? Mi mamá, mis hermanos. Tengo amigos. ¿Por qué Miami de terremoto? No, pero hay huracanes. ¿Qué es peor? Última vez nos llegó una alerta de tornado y nos metimos en otros clóset. Hay una foto patética de todos nosotros en otros clóset. Estaba guardiando. ¿Todos? Todos, todos. Y él ven chiquitito, durmiendo entremedio. Lo único que dormía, porque decían... ¿Pero por qué en un clóset hay que guardarse? Bueno, la alerta es lo que decía. Decía... Alerta de tornado. Donde usted vive puede pasar un tornado o cerca en el sector perimetral de... Por lo tanto, si tiene subterráneo. Nosotros no tenemos subterráneo. Va a ir a subterráneo. Si no, en un lugar sin ventana. ¿Qué es lo que no tenía ventana? Un clóset. Ay, no sabía eso. Así que era un clóset. Todos, las niñitas indignadas porque decían... ¿Cuántas horas tuvieron? No, no. Tuvimos 40 minutos, una hora y después te dicen ya pasó una. Muy bien. ¿Qué es lo que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido? Un stand-up. Me estás bebeando. Sí, yo tengo mucha historia para contar. ¿Y por qué no la sí? Porque no tengo un libreto, pero me encantaría hacerlo. Tienes que darte a alguien que te haga... Yo tengo uno que te pueda ayudar. O sea, ¿te gusta hablar? Hablo. Puedo hablar. No, porque hay gente que... Yo no podría hacerlo. Porque no podría estar parada. Quiero estar sentada. Bueno, no lo puede hacer sentada. Sentan comedy, voy a decir. Sentan comedy. Bueno, tú hiciste uno. Yo te fui a ver. Sí, por la chiqui. Pero... Pésimo lo hice. No. No fue pésimo. Lo pasé bien. Pero porque esa es mi historia. ¿De verdad te diría bien? ¿Por qué no te debí hacerlo? Porque me falta tiempo. Ya lo haré. Pero tengo muchas cosas divertidas. ¿Pero escribís tus cosas? Ah, entonces está perfecto. Después vas a hacer un libro. Pa, pa, pa. Listo. Sí. Perfecto. Vamos con esa pregunta. Corre rápido, te lo pregunté. Última vez que corriste... No, ya no corres. O sea, ahora tengo que retomar. ¿Te llega un mensaje por Instagram? Sí. ¿Pero cochino? Me han llegado así. ¿En serio? Me han llegado así unas cosas. ¿Pero por qué la gente manda huevadas? ¿Danilo? No, no. Danilo. Danilo. Danilo fue... Danilo. ¿Recuerdas tu primer beso? ¿A qué edad fue? Chico. En el quisco. En el cine del quisco. En el cine del quisco. Sí. Y así como... Así como... ¿Qué edad tenís? Ocho años. Chico. Chico. ¿Cómo voy al cine a los ocho años? Eso es mentira. Bueno, fui al cine. ¿Por qué querés que te...? Peor regalo de cumpleaños que te han dado. Peor. Que tú elegías a la mesera. Está bueno, me pueden regalar. Dale, 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 dale. ¿Ella? No, pues no la Marce. En general cuando es un cumpleaños decir... Está bueno, me puede llegar. No, yo me acuerdo así de chico. Que era enferma y cariñosa. La mamá, mi papá, mi abuela, la teruga. Que llegaba con unos calzoncillos. Porque hoy día yo creo que me lo hubiese puesto. Pero eran leopardo. En la época de que nadie se ponía leopardo. Y llegaba con la cartera así arrugada. Y la vieja no había comprado... No. No. Eran... Horribles. Además eran... ¡Metío! Los cocas salían afuera. No, sí. Es su hija, perdón. Pero sí. Que hay como... Corretadito. Cargado, mal estivado. Pero buen, qué mal. No, claro. Y esas cosas, cosas así. Y el mejor regalo. ¿Ah? El mejor regalo. El mejor regalo. Un libro... Un libro. Maravilloso. Que hizo de mí, mi hija Martina. Ah, eso fue en tu cumpleaños. Hasta que hiciste escribir. Sí. Ese fue en tu cumpleaños. Increíble. Todavía lo tengo guardado, no. Increíble. Bacán. ¿Qué es lo más raro que has buscado en Instagram? ¿Qué es lo más raro? Que te parecía así como si está bueno. Lo más raro... Bueno, la equitación vegana hoy día a mí me parece... Me parece extraño. ¿Cómo se llama? Equitación vegana. Pero que andan un caballo que... Andan un caballo palo y saltan. Ah, no. Entonces... Me dijeron que existía. Equitación vegana. Y yo dije, no puede ser. Y la busqué y existe. Y ahí... Tiene público. A mí me parece un poquito extraño. Claro. Con todo el respeto del mundo. O sea... A ellos les gusta eso. Fantástico. Yo lo observé. Investigué qué se trataba. Pero a mí me parece... Curioso. Si tuvieras que irte a una isla, a pasar lo increíble, con todas las comodidades, tenés que elegir a tres famosos. ¿Con qué es mi vida hay? ¿A tres famosos? Puede ser de la música. Que admiráis. Que estén muertos. Los revivís. Da lo mismo. Entonces es un carrete con tres famosos que tú eliges para irte a una isla con todas las comodidades del mundo. ¿Con Ronaldinho? No Ronaldo. Ronaldinho. Ya. Ese voz sí que tenía reto. Ese voz sí que tenía reto, ¿no? Sí. Me dio sed. Y preso lo puedo amar encima en su tiempo. Ahí hay historia, ¿o no? No. Buena pregunta, equipo. Una mujer así que tenga más historia que Rintintín. Emily Wanhai. Murió. Lo mismo está muerto. Lo puedes revivir. Ah, lo puedo revivir. Tú eliges. Puede ser Francinatra, puede ser Pelé, Maradona, lo que queráis. Eh, no. Ronaldinho me parece muy divertido. Una mujer, ¿eh? Álvaro Platónico también. Se me olvidó el nombre. La Liz Hurley. La que hacía una película con... Una actriz, una modelo y actriz inglesa. El Gifeta 1. Y... Pues es una mina para que sea 2 y 2, pues no te voy a hacer un trío. Nooo. A ver, ¿y a quién? ¿Te gusta algún actor? Algún músico? Otra chiquilla. la millón y vean de ellos en el homenaje que ya le hace este igual como canta pero como aparte día está la más mina del mundo impresionante para ser culpable para ser culpable el vino el que más te gusta tu trabajo los equipos de trabajo la gente lo que menos te gusta la atmósfera como de farándula que tiene la mala leche lugar más raro que hiciste el amor el agua la fricción no es buena pero con agua de piscina o de si es verdad es igual es como es como que entra un ratito después de silla pero si esto no ha pasado si o no es como que no no voy a acabar nunca una guata tan bacana si te duele lo más raro lugar más raro donde terminaste después de una fiesta después de una amigo curado vamos a tal carrete donde una amiga vamos a la hueá en la casa del director de un canal de televisión que no era en el canal donde yo trabajaba qué mal debes saber ese vamos con reflejo y esto es lo último reflejos reflejos yo te digo una palabra y tú me decís lo que pensáis en dos segundos no pensís tanto voy fiesta fiesta alegría deporte fútbol televisión entretenida dinero necesario sexo rico choque experiencia chile patria méxico televisión azteca familia marcela instagram amigos amor hijos viña del mar fiesta cuál es tu mal chiste favorito y mal chiste tú cuentas chistes chistes y son buenos no yo creo que son son fuera de época no no pero chico tan desagón pasado no al chiste a ver le ponen un pito tú sabes por qué no se usa minifalda en donde en la antártida no al chiste no al amor ¿sabe o no sabe? me imagino ¿por qué? voy a se enfríe el chiste no 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 ¿por qué? porque se le parten los labios bueno bueno pibul la estadística gracias gracias pibul síganos síganos pero ¿viste que no era daño? no pero que fuera fuera de época sí pero pasó ya pero está bueno igual está bueno no estamos tan graves tengo otro también no necesito más no necesito más ya por favor quería decirle gracias a toda la gente que nos está viendo espero que lo haya pasado bien está más que no es el Noy es tu nuevo hotel de aquí en adelante sí de aquí en adelante te vas a quedar aquí aquí ya lo dejamos listo ok cerrado besos pibul los queremos besos que les vaya bien chao